Música Muy buen día amigos de Youtube, les habla Anima Negrun en un nuevo video que espero os guste bastante Como dije anteriormente, este canal tendrá grandes variedades para que no se nos haga aburrido y monótono Este día por ejemplo les comentaré un par de cositas que pues me han venido gustando del canal Y los días miércoles aproximadamente subiré videos de Minecraft Creo que es una variedad, no sé, diferente, no quiero solo subir Dofus Y pues subiría Dofus el resto de la semana Me parece un buen horario, si desean alguna otra cosita o algo que pueda solucionar, dejen en sus comentarios Y ya estamos, pues bienvenidos a Minecraft Esta vez jugaré un modo más interesante, como es el difícil, pues una sola vida Y no sé, me parece un poco más entretenido que el creativo y la supervivencia normal Y dale pues, allá vamos Lo que quería comentarles es que aunque no tengo muchos suscriptores, como obviamente se ve en el canal Veo que el video ya se ha visto 80 veces Y eso que solo tiene un solo día creado Me parece pues, desde mi punto de vista, bastante bien Y pues de antemano, gracias por todo su apoyo Espero que el canal crezca Y pues nada, cada día seguirles brindando entretenimiento Si quieres que suba otro tipo de cosas, no sé, me lo comenté en los videos Aunque mi computador no es la gran cosa, haré todo lo posible por complazarlos Y bueno, empezaremos esta aventura Como os habréis dado cuenta, solo uso el minimapa Es que me pone los nervios de punta al no tener un mapa y no saber en donde estoy Es el único mob que uso actualmente Pues como os digo, no quiero cambiar de conlag Y quiero que pues, tenga una buena calidad Quisiera quitar este de addpoint Como era Y si ya sé que aparento ser un poquito novato Pues nada Ahí se quedará con nosotros en este episodio Bueno Comenzamos Como ya sabéis, algunos de vosotros en este modo Es a saco Si, así como lo oyes, a saco Si algo te mata, pues nada Hasta ahí llegó la aventura Lo que no quiero que me pase muy pronto Aunque, bueno Tarde que temprano terminará pasando Aunque soy un tanto arriesgado Pero, pues que leches Seré cuidadoso esta vez Bueno, pues en este primer día Intentaré sobrevivir Tomar un tanto de carne Y unos materiales básicos Para poder No sé Hacerme algo donde los bichos no me pillen Y pues termine muriendo Aparte de que en esta modalidad El hambre siempre afecta Entonces intentaré buscar un tanto de carne Y apenas prueba Conseguirme un horno Bueno, pues ya aquí con madera Ya tengo mi primera mesita de crafteo Bueno, ahora intentaré Hacerme una pica Y una espada de madera Que aunque no sea lo más resistente del mundo Me ayudará un poco Tanto para coger carne Como para picar Un tantico más rápido Porque no quiero que el video Se haga un poco tortuoso Para mucho Ok, ahí vamos Ya con dos picas Y pues por lo que veo Solo me alcanza para una espada Pero, bueno Es lo que hay por el momento Mientras cojo más madera Bueno, me llevaré mi mesita de crafteo Que, pues mal que bien Ya la tengo Y pues La uso bastante Ahora mi prioridad sería Buscar un tanto de carne Y vaquita Pues te tocó Vale, la saco No sé Creo que me siento un poco Una manzana Creo que me siento Un poco culpable Matando vacas Pero pues En cuestión de supervivencia Necesito alimentarme Bueno, pues por el momento Iré cogiendo carne Voy a necesitar bastante Porque En esta modalidad Se gasta bastante Ya que Pues es difícil Y nada Pues Pues ahí vamos Ya veo que la espada Va por la mitad No No es tan resistente Como creía O tal vez en esta dificultad Se gaste más No hay otras Millard point Que lo diría Bueno, en fin Bueno, en este video Creo Ni solo creo Que llevaré Una armadura de cuero Muchos dirán Oh, Anima Pero es que Eres un poquito novato Pues No sé Creo que la De metal Pero Ahora no pienso Arriesgarme todavía A bajar una mina Ya que Estoy sin ningún tipo De armadura Y pues Lo que puedo hallar Aquí arriba es cuero Por lo tanto Apenas pueda Intentaré hacerme La armadura de cuero No es mucho Pero algo ayuda Más que todo Como tengo Una espada de madera Me Me interesaría bastante La armadura Porque los arqueros Me pueden Coger a saco Y Qué bien Ya no tengo Espada de madera Pero pues Bueno, a puños No, la verdad Creo que no Igual Solo Solo es carne Bueno, pues Tal vez sí Ya que pues Como les digo Neitaré bastante carne Y al agua Bueno, pues Muere maldito acá Pues no sé Creo que Se me escucha Un tanto Y digo solo un tanto Porque creo que es bastante Un poquito descuadrado El volumen Ahora que cojo madera Me doy cuenta Que Cojo madera Y se me escucha Al rato Lo cual No creo que sea Muy óptimo Bueno, igual Seguiré cogiendo madera En los próximos videos Intentaré pues Calibrar un poco Mejor el sonido Para que no No nos pase esto Quiero un canal De calidad Y pues No sé Son pequeñas fallas Igual Este viene siendo Mi primer video oficial Y no sé Pues creo Que no No soy tan malo Pues sí No creo que soy tan malo Ok Me haría otra spa De madera Ya que Me las rompieron Ah, que mejor Son tres Eso que Bueno Y mi primera parte De la armadura Creo que serán las botas Dirán No, el casco Pero las flechas Pero no Creo que mejor Me llevo unas botas Igual Si estoy cogiendo carne Creo que Por el momento El cuero No me hará falta Lo único Que tengo que estar presente Ahora Es que no se me haga De noche Bueno Pues igual Naste Alpoint Si que fastidia Bueno Continuaré Pues matando Acaso Un Un pedacito de carne He botado Bueno En fin En este video Creo Que intentaré Buscar una montaña O algo por sobrevivir Porque Veo que ya se está haciendo Un poquito de noche Y esa cara Bueno Igual muere Eh Bueno Creo que seguiré Explorando la zona Ya Creo que tengo Buena carne Entonces Seguir en mi búsqueda Bueno Ahora me está fastidiendo Un poco el lag Me he pegado Unos pequeños tirones Pero Vos a lo mejor No los veas Pero Pero Pues no se Es un tanto fastidioso Jugar así Oh Calabazas Bueno Creo que me van a servir Más adelante Para cuando Haga la casa Poder colocar Los guardianes Los golem Golem Golden Como sea Que Son bastante útiles Y más en este tipo de De jugabilidad Se puede decir Como el difícil Hace falta Bastante protección Ya que Con el tiempo Intentaré también Domesticar lobos Que son bastante útiles A la hora de Del combate No sé Creo que no No se carga un poquito Todavía el mapa Y me aparecen vacas flotando Sí Lo más de normal Interesante Nunca Nunca había visto La vaca Yendo directamente Al agua Oh Esto parece Como una utopía De vacas Bueno De aquí Podré sacar Un poquito Más de De carne Ya aprovechando Que El sol Todavía brilla Pero Pues no creo Que por mucho Tiempo Bueno Aprovechando Pues Quería comentarles Que Desde mañana Empezaré Ya A subir Dofus Como lo conocen Tengo un SRAM Que aunque no sea Nivel 200 Y Chorro Cientas mil Batallas Es Pues no sé Yo desde mi punto Lo veo bonito Y pues No sé Me gustaría Empezar a hacer Todo este tema De las guías De los oficios Y no sé Cosas de interés Como Unos pequeños debates Entre la raza decisiva Que No sé Creo que Ha sido un tema Un poco tocado Y nunca hemos llegado A nada Pero no sé Pues intentaré Intentaré cuadrar ello Ay Que aunque No lo notes mucho En este momento Tengo una gripa O un zombie Eh No sé Estoy un poquito congestionado Pero pues Mi voz no cambia mucho Aunque muchos me dirán Ánimo Pero que voz tan fea Pero pues Bueno Pues así nací Pues Pues nada Eh Es un poquito más oscura Normalmente Pero Pues ahora Nada que hacerle Y saber que En este momento Si Me pongo A saltar De aquí Me Pudiera matar Y ahí acabaría La aventura Pero Ok Como les dije Normalmente Me gusta ser un poquito Arriesgado Pero Ok Ok No más Afuera Afuera Síndrome de estupidez No No botarme De las alturas Bueno Pues vamos Progresando Ya tengo 33 de carne No No Pero Que carajo Eso No No fue intencional En serio En serio Me caí Una vaca Y pues Pues muere Pues muere Dije Muere Que mueras Ok Pues no sé Esta zona boscosa Como que No me gusta Tanto Bueno Por ahora Comeré Y como podéis Observar El sol Ya está Bajando Lo cual No me favorece Mucho Porque En la noche Me aparecerán Bastantes tipos De criaturas Entre No sé Los que siempre Me han molestado Más en la vida Son los arqueros Ya que Retrocedo Un poco Con las flechas Y Y nada Pues Siempre terminan Clavándomelas Y No sé Para mí Creo que es el enemigo Un poco más Más complicado De aquí Pues seguirían Los enderman Pero pues Creo que se mueren Más fácil Que Que los esqueletos Lógicamente O Bueno No Lógicamente Pero Al menos Si para mí Pues Me parece Un poco más mortales Los esqueletos Que los enders Ya que pues Con una simple Edificación De piedra Es muy fácil Matar un ender Mientras que Entre los esqueletos Te pueden coger Y te dan a saco Y pues nada Mueres Pues ahora Intento Buscar Un lugar Para pasar la noche Creo que Encima de esta montaña Promete algo Bueno Aquí me encontré Un par de vacas Las cuales Pues mataré Igual necesito carne Y pues Cuero para la armadura Lo que me preocupa Ahora Es subir Porque Donde me llega Aquí A tirar de allá Es una matada segura Bueno Ahora que me pongo A pensarlo No tengo cubos Que bien Que bien Para subir En serio Que bien Pues intentaré Conseguir cubos Y mientras que subo Me gustaría De antemano Agradecerles Por el apoyo Que he tenido Hasta ahora Por el canal Pues aunque Ha sido De pocas personas Pero Igual Para mi Es un gran apoyo No crean Porque aunque No lo crean Los likes Que tal vez Para ustedes No sean mucho Y las suscripciones Son lo que realmente Mantiene a YouTube vivo Entonces Pues Es un poco Gratificante Saber el esfuerzo Que se invierte En un video Pero que realmente A gente le gusta Y lo ve Es muy gratificante Y que pues Aprecien Lo que uno Está haciendo Pues no sé Me parece Bastante bien Que mucha gente Se suscriba Que miren el canal Que lo compartan Me encantaría La verdad Creo que sería Uno de los objetivos Fundamentales De este canal Bueno Y cambiando de tema Ya estoy llegando Aquí Arribita Pero 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 El terreno Como que no me gusta Mucho Así que Si me lo permiten Quitar esta Pequeña capa De 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 ¿Cómo llamarlo? De tierra Si de tierra Es que No sé Siempre he sido un poquito Perfeccionista Y pues la verdad No me gusta Construir en un lugar Que no esté plano Y pues En este momento Es muy muy poco Cuando Vaya a hacer Los siguientes Videos Que Lógicamente Será el otro Miércoles Intentaré Ya tener Un poco Planeado El lugar De donde Haré la casa Que lo haré Fuera de cámaras Porque Creo que Para ustedes Es un tanto Aburrido Verme todo el rato Quitar cubos Aplanando una zona Ahora que Pues Aunque no lo crean Puede demorar De una a dos horas Aplanar una zona Entonces Pues creo que En el próximo video Empezaré saludando Desde el posible lugar De De la casa Lugar Que Ya estará Aplanado De antemano Como los acabo de comentar Y Pues no sé Creo que Nos ahorraríamos Todo esto Que pues No sé Creo que es aburrido Pues bueno Veo que ya se anocheció Pero dudo Que aquí arriba Lleguen monstruos Así que pues Por eso es que no Básicamente no me he enterrado Que es una de las De las cosas Que uno hace Cuando lo están Lo están atacando Y Pues ya acabando Faltan ya Cuatro cuadros Cinco tal vez Acabaría de aplanar la zona Y empezaría a construir Eh Quería comentarles otra cosa En cuestiones A Dofus Haré Según Según la cantidad Suscriptores Haré pequeños eventos Eventos que Haré en vivo En Para las personas Que jueguen Dofus En cuestión De búsquedas O O diferentes Cómo llamarlos Eventos En los cuales Podríamos sacar Un par de camas Digamos Por lo menos Para los primeros Cien suscriptores Que tenga el canal Pretendo Hacer una pequeña Búsqueda Y el que me encuentre Se ganará un pequeño premio Que de mi parte Puede ser Un par de miles O de cientos Depende 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 Y Nada pues Aquí agradeciéndoles Por el apoyo En serio Espero que cada día Sean más Porque me encanta Que cada vez Tenga más suscriptores Y bueno Aquí ya Con mi pequeño Intento de caza Digo intento De tierra Pues no sé Eh No sé Ya tres pisos Espero dejarla Tres pisos Cábar uno hacia abajo Para encontrar el techo Porque calculando No creo que me alcancen Los cubos Y lo único que restaría Sería dejar una puerta Bueno Un hueco La verdad no tengo Para el crafteo ahora Así que Igual esta casa Va a ser totalmente Provisional Y le Eh Después Cuando tenga tiempo El mediado de esta semana Encontraré Un lugar Me pondrá Me escurrí el mapa Para encontrar un lugar En el cual Hacer un óptimo lugar Para empezar la serie Serie que espero Dure Pues no sé Un par de meses Con suerte Si es que no me matan antes Igual si Me llegaron a matar Veremos que haremos Pero Algo empezaremos No quiero dejar tampoco El canal abandonado Si me escuchas Un poquitico Un poquitico Mal se puede decir Es porque Como les digo Tengo una gripa Que Que está que me mata Ya Ya me voy a morir Y Por eso es la voz Esa voz muy 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 fea Entonces Pues nada Comentarles Que Quisiera No sé Pues saber Mediante sus comentarios Si les gustó El video de ayer O O O no sé ¿Qué les gustaría? En serio Me gustaría Leer comentarios Que me pidan cosas Pues para así Al menos saber En qué se enfocan Qué quieren Oh qué bonita luna Y no sé Pues Igual la idea Siempre de un canal Creo yo Desde mi punto de vista Es Pues el de complacer A la persona Que lo ve Y pues eso es lo que Pretendo aquí En estos días Empezaré a subir Ya con el SRAM Todo este tipo De guías De Dofus De De Los combates Épicos De diferentes eventos Y estaré Bastante pendiente Acerca de De las cuestiones De Dofus Creo Y solo creo Que para diciembre Sacarán una nueva raza Por lo que he escuchado Espero que esté buena Ya me imagino Todo el mundo teniéndola Que me dicen Podría ser el Ceratro Pero pues Todavía nada confirmado Pero pues igual Espero con ansias Espero que esté buena Ahora que estoy realizando El video Veo Que se me corta Un poquito No sé Que le habrá pasado Alcantasia Se me corta Un poquito Aquí al final Entonces Como les digo Son pequeños Errorcitos técnicos Se puede decir Que con el tiempo Mejorarán Mi calidad De comentar Los videos También Con el tiempo Empezará a mejorar Lógicamente Y no sé La idea es Que les agrade El canal Y pues Si lo quieren Compartir Créeme Que me harían Me harían feliz Bueno Aquí ya Acabando Pretendo Hacer un hornito Pero veo que me falta Una de piedra Bajaré Bajaré rapidín Y lo buscaré Ya que sé que Abajo mío hay piedra Entonces Acabaré Cogeré El de piedra Y volveré a bajar Volveré a subir Digo perdón Y haré el horno Y pues El fin de Esta De este capítulo Y bueno Aquí estamos Con mis ran Entonces Para recordarles De la cuestión De los eventos Estar pendiente Con Con los suscriptores Y ya saben Que cuando llegue a 100 Habrá evento Entonces Gracias por ver Mi video Y Si les gustó Suscríbanse Ya saben Apoyen Tanto el servidor Vudorado Como a los partners Que somos muy pocos Actualmente en Dofus Y Gracias Hasta luego Tanto el servidor Tanto el servidor Tanto el servidor